Gloria a Dios, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a esta noche estar hablando de la fusión del hombre y de la mujer. Para ello vamos a utilizar una escritura muy conocida que se encuentra en Génesis capítulo número 2, versículo número 18 y dice así la preciosa palabra, dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea y viene el Señor y duerme al hombre y es un pasaje muy conocido de parte de todos y pareciese como que la obra en algún momento había algo que no estaba bien y sabemos que Dios es un Dios perfecto, Dios no se equivoca en nada de lo que Dios hace, mas sin embargo Dios había creado al hombre solo y después de un tiempo por circunstancias que nosotros no conocemos, viene Dios y comienza a observar que había algo que no estaba bien y Dios entonces decide traer un sueño profundo sobre el hombre para comenzar a trabajar en él. Y la pregunta que muchas veces nos hemos hecho, yo me he hecho esa pregunta es ¿por qué Dios hizo al hombre solo para luego traerle a la mujer? Y entendiendo un poco más hacia adelante, hacia la vida, nos damos cuenta que la vida es una escuela. Nacemos, vivimos con nuestros padres, pero en algún momento de nuestra vida nos toca comenzar a tener una vida aparte, comenzar a formar una vida. Pero nadie viene preparado para lo que es el matrimonio, no hay una escuela la cual nos pueda enseñar cómo conducirnos en el matrimonio, es algo que se va aprendiendo. Pero como decía mi hermano en la predica que daba, hay cosas, circunstancias que nos toca vivir solos, que nadie nos va a ayudar. Y vemos acá que el hombre había sido capacitado para poderle poner nombre a los animales, para poder tener dominio sobre ellos, pero había algo, había un ingrediente que le faltaba. Mi hermano amado, usted que me escucha, no es fácil el venir y admitir que nos equivocamos, admitir que necesitamos algo más. Y el matrimonio es una escuela en la cual nosotros necesitamos ir aprendiendo día a día. Vemos en este caso de Adán, lo duermen. Ahora, ¿por qué Dios durmió al hombre? ¿Por qué no simplemente le tomó una costilla y formó a la mujer? Para Dios no habían imposibles, ni lo hay hoy día. Más sin embargo, esto nos habla a nosotros de una operación en silencio. Una operación en la cual, mi hermano, es necesario que nuestra alma no participe. Porque el matrimonio es la fusión de dos personas. Dos personas que viene cada uno como resultado de 14 generaciones. Y venir, mi hermano, y lograr entender los planes de Dios, no es fácil al principio. Se necesita, mi hermano, una capacitación de parte de Dios. Entonces viene Dios y forma al hombre. Y en el pasaje que leemos, que es en Génesis capítulo 2, versículo 18, el Señor dijo que no era bueno. Y la palabra, cuando usa el Señor la palabra no era bueno, está usando la palabra hebrea, tov. Que quiere decir, que no estaba en un estado de posesión o características apropiadas. O no estaba capacitado para llevar a cabo la función. Esperada. En otras palabras, mi hermano, cuando uno entra a lo que es la nueva vida, lo que es el matrimonio, nosotros no sabemos qué es lo que nos espera. Nosotros no sabemos, mi hermano, en sí no conocemos a fondo el carácter del cónyuge. Pero es algo que Dios lo va a ir formando conforme este proceso se va dando en nuestras vidas. Entonces viene y duerme al hombre porque Dios se da cuenta que no tiene la capacidad. Un error que muchas veces los varones cometemos es que pensamos de que todos lo conocemos, que todos lo sabemos. Inclusive nosotros vemos, mi hermano, que en el hogar, cuando surge algún problema, que los niños no se portan bien, que los niños están haciendo algo indebido, lo primero que la mamá dice es, espérate que venga tu papá. Espérate, tu papá te va a poner a cuentas, tu papá te va a corregir. Mi hermano, y están esperando de parte del hombre a qué autoridad, mi hermano, pero la autoridad no es venir a gritar. La autoridad no es decir, aquí mando yo, sino la autoridad es tener la sabiduría que viene de parte de Dios para ejecutar los planes que Dios nos ha encomendado. La primera iglesia que tenemos es nuestra casa. Y lo que nosotros hagamos en casa se va a venir a reflejar en la iglesia. Y recordemos que los tiempos que estamos viviendo, mi hermano, son tiempos difíciles. Tiempos en los cuales necesitamos hacer muchos cambios en nuestra vida. Y hay veces que es necesario los desiertos. A nadie le gustan los desiertos, a nadie le gustan las circunstancias adversas. Pero muchas veces son métodos que Dios usa para despertarnos de aquello que estamos haciendo mal o aquello que no estamos haciendo conforme a lo que Dios busca. Entonces viene Dios y nos comienza a procesar de una manera que tal vez no nos va a agradar. Y en este caso agarran a Adán y dice Dios, bueno, definitivamente tú necesitas un complemento. Hay algo que está faltando en ti. Duerme en Adán y luego nosotros vemos en Proverbios, capítulo número 18, versículo 22. Y dice, el que encuentra esposa, encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La palabra encontrar viene, mi hermano, del hebreo matza, descubrir, avanzar, alcanzar. Entonces lo que está diciendo es, el que logra avanzar, el que logra alcanzar, aquel que descubre. Y algo que debemos de entender es de que cuando usted y yo nos casamos, mi hermano, nos dieron una compañera la cual nosotros tenemos la responsabilidad, óigame muy bien, tenemos la responsabilidad de ir formando, porque la Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil. En otras palabras, en nuestra casa vamos a tener el resultado de lo que nosotros estamos sembrando. Y muchas veces, mi hermano, nosotros queremos imponer, nosotros queremos venir y con nuestro propio carácter, sin tomar en cuenta a Dios, queremos hacer las cosas. Y vemos de que el ejemplo ya lo vemos en Génesis. Cuando viene la mujer, mi hermano, y escucha a la serpiente y en el momento que Dios llega a buscar a Adán y hablar con él, lo que él hace es echarle la culpa a la mujer y echarle la culpa a Dios. Mi hermano, Dios nos da una esposa, una compañera, para que juntos, mi hermano, vayamos edificando. Pero depende de nosotros que es lo que diariamente estamos poniendo, eso va a ser el resultado de lo que vamos a obtener. Si nosotros, mi hermano, no buscamos de Dios, no indagamos el tener esa relación, esa comunión con Dios, va a ser difícil y vamos a tener mucho más trabajo. Pero ¿sabe qué? Como Dios es perfecto, al final se va a hacer la voluntad de Dios. Decía el apóstol Ríos, ¿con anestesia o sin anestesia? Nosotros vamos a escoger. Y mi hermano, créame, cuando no le ponen anestesia a uno, es algo bien fuerte, es algo bien difícil. Y vemos en este caso entonces que dice la palabra, el que encuentra. Mi hermano, tus hijos son el reflejo de lo que tú has hecho en casa. Nuestros hijos son una gran bendición, mi hermano, pero tenemos una gran responsabilidad, especialmente en estos días que estamos viviendo. Días difíciles, mi hermano, vemos todo lo que alrededor del mundo está sucediendo. Y nos damos cuenta que el tiempo está cerca. ¿Y sabe qué, mi hermano? Muchas veces uno pelea, discute por cosas que no valen la pena, mi hermano. Y conforme va pasando el tiempo, conforme uno va madurando, va creciendo, va envejeciendo, uno se da cuenta que hay cosas por las cuales no vale la pena discutir, no vale la pena pelear. Pero lograr controlar, mi hermano, nuestro propio ser, como le dijeron a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Fíjese que antes de la doctrina le dijeron ten cuidado de ti mismo. Porque mi hermano, para que nosotros logremos entender la doctrina, tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Y sabe que es lo tremendo, que cada matrimonio es diferente. No podemos usar, mi hermano, un matrimonio y querer que nuestro matrimonio se parezca a ese matrimonio, sino que nuestro matrimonio se tiene que parecer a la voluntad de Dios. Aquel que nos creó, aquel que nos formó, aquel que sabe de qué tenemos necesidad. Pero caminar, mi hermano, hacia ese proceso no es fácil. Es algo que lleva tiempo y ¿sabe qué? Lleva muchas lágrimas. Dice la palabra, es mejor dos. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Mire, mi hermano, en el proceso de nuestra vida, nosotros nos encontramos con circunstancias en las cuales uno necesita apoyar al otro. Yo bendigo a mi esposa, porque a mí me ha tocado apoyarla a ella. Y a ella le ha tocado apoyarme a mí. Nosotros hemos visto los dos planos, mi hermano, y gracias a Dios, porque Dios es bueno. Y en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, Dios siempre se glorifica. Hay momentos en los que tú piensas que ya no puedes seguir. Hay momentos en los que tú dices, aquí se terminó todo, ya no puedo seguir caminando adelante. Pero luego te vienes a dar cuenta de que solo es el principio, óyeme muy bien, que solo es el principio de una nueva etapa, de algo diferente que Dios trae. Porque cuando Dios te quiere elevar a una dimensión más grande, a un nivel más grande, necesita trabajar tu vida. Y ese proceso es el que no nos gusta. Pero nosotros como varones tenemos una gran responsabilidad, el formar un matrimonio de acuerdo al corazón de Dios. La base de toda iglesia son los matrimonios, mi hermano. Y muchas veces erramos porque pensamos, mi hermano, que no es importante. Pensamos que una pequeña discusión, un pequeño altercado con nuestra esposa no va a tener, mi hermano, cosas que repercutan. Pero más adelante nos damos cuenta, mi hermano, que hay heridas en el alma que se van acumulando, acumulando y si nosotros no logramos trabajarlas a tiempo pueden traer consecuencias graves. Yo estaba limpiando uno de estos días una piscina, mi hermano, y el Señor me hablaba porque habían unas hojas en la superficie pero en el fondo habían otras. Eran las mismas hojas pero con la única diferencia que las hojas que estaban en el fondo habían perdido, mi hermano, la consistencia la cual las hacía flotar. Pero eran hojas. Y era más fácil sacar las hojas que estaban flotando que las que estaban hasta abajo. Pero estando limpiando esa piscina el Señor me comenzó a hablar. Porque vine yo y dije, bueno, las hojas de arriba es fácil sacarlas. Con unas redes se van a sacar y se van a limpiar. Pero conforme comencé a limpiar la parte de arriba me di cuenta que abajo estaba bien sucio. Me di cuenta que las hojas que se habían secado estaban ocupando más espacio que las hojas que estaban secas. Porque las hojas que estaban secas estaban extendidas. Sin embargo, las de abajo se habían agrupado. Muchas veces tratamos de limpiar la superficie, mi hermano. Muchas veces nosotros tratamos de limpiar aquello que se ve, aquello, mi hermano, que está encimita. Pero no nos damos cuenta que en lo profundo del alma, en lo más profundo del ser, hay cosas que se han ido acumulando a través de los años. Cosas que están, mi hermano, hasta en lo más profundo y necesita mucho cuidado para sacarlo. ¿Y sabe qué es lo bello de todo esto? Que sacando las hojas, porque mi tarea que me habían encomendado, yo bien obediente, la tarea que me habían encomendado era sacar las hojas que estaban encima. Porque me dijeron las que están abajo, después las vamos a sacar, porque no hay forma de sacarlo ahorita, salvo que alguien se meta o tener el equipo necesario. Pero estando ahí, mi hermano, con la misma red que estaba sacando el agua o las hojas que estaban en la superficie, Dios me comenzó a hablar y mire qué preciosa la enseñanza que Dios me daba. Porque Dios me comenzó a hablar y me dijo, ahora que ya tienes la superficie limpia y puedes ver todo lo que está abajo, comienza a sacarlas. ¿Y sabe qué es lo tremendo que me dijo? Tú tienes la herramienta para hacerlo. Llamero me ponía yo como Moisés, mi hermano, esperando que los regañaran, levanta la vara que tienes en la mano. Yo tenía, mi hermano, la red en mis manos. Y el Señor me dijo, tú tienes los elementos necesarios. Comencé a meter la red, mi hermano, y al principio quería juntar las hojas y vi que salían unas. Pero luego, conforme comencé a sacar las hojas, observe esto, mi hermano, porque es bien precioso. Dios me habló en una forma muy especial. Conforme comencé a sacar las hojas, me di cuenta que había una forma bien práctica de sacar las hojas que estaban en el fondo, sin meterme al agua y usando la red que tenía en mis manos. ¿Y sabe qué me puso el Señor? Hacerlas flotar. Empujaba la red un poco, mi hermano, las hojas flotaban y le metía la red y lo sacaba. Pero aquí vino otra enseñanza. Y eso es lo precioso, porque mire, mi hermano, Dios no deja las cosas a medias. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, si tú tienes dificultades en tu matrimonio, si tú dices yo no puedo, es demasiado lo que me está pasando. No, simplemente Dios te está mostrando la solución. ¿Y cuál es la solución? Volver a empezar nuevamente. Examinar tu vida. ¿En qué momento te equivocaste? ¿En qué momento dejaste de hacer las cosas que tenías que estar haciendo desde el principio y volver nuevamente a empezar? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios, mi hermano, que a diario nos permite volver a empezar. Dios recicla. Dios vuelve a formar. Cuando algo se está destruyendo, cuando algo se está arruinando, cuando algo se está acomodando, Dios lo vuelve nuevamente a formar. Mi hermano, y comencé a sacar las hojas. Pero yo luego ya no se volvió aquello de que si las puedo sacar, sino ahora el reto era las tengo que sacar. Mire cómo Dios cambió mi pensamiento. Comenzó quitando lo que estaba en la superficie, luego me mostró lo que estaba en lo profundo y luego me comenzó a instar a sacar lo que estaba en lo profundo y no sólo me dio los elementos, sino que me instó a no quedarme a medias. Si Dios ya comenzó a trabajar en tu vida y hay cosas que Dios te está permitiendo que vayas mejorando, trabajando, no te detengas. No porque tu esposa ya está contenta contigo, no porque está sonriendo tu esposa y te dice amorcito te amo. No, tiene que seguir hasta que el alma sea sanada totalmente. Porque sabe cuál es la meta desde un principio el ser uno. Y por momentos somos dos. Su esposa y usted son dos. Mi esposa y yo somos dos. Aunque digamos que somos uno, todavía tenemos diferencias en pensamientos. Todavía a ella le gustan unas cosas, a mí me gustan otras cosas. Y todavía nos falta el irnos acoplando. Pero sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted lo puede decir ahí donde usted está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es coincidencia que usted esté escuchando esta palabra. No es coincidencia mi hermano que el Señor permita este momento en el cual nuestra vida pueda ser ministrada. Yo sé que hay necesidades en su corazón y ahí donde tú te encuentras mi hermano. Ahí te dice el Señor. Esta es tu oportunidad para que vuelvas a empezar nuevamente. Pero ahora vas a comenzar haciendo las cosas bien. Comienza a restaurar. Comienza a renovar. Comienza a ganarte el amor de tu esposa. Pero como la primera vez. Cuando la enamoraste. Cuando andabas buscando aquella sonrisa de parte de ella. Cuando estabas esperando en tu teléfono. Aquella llamada. Vuelve nuevamente. Pero mi hermano. Todo jardín necesita ser cuidado. No podemos nosotros venir mi hermano y pretender que el jardín de flores hermosas si no le echamos agua. Si no le echamos mi hermano fertilizante. Si no miramos las hojitas que se están secando y las quitamos para que se miren bonitas. Mi hermano es necesario el trabajar. Es necesario el esforzarnos. Y sabe que a los varones nos es bien difícil eso. A una mujer mi hermano de por si su naturaleza, sus características es más sensible. Fíjese que cuando forman a la mujer. Note esto. Porque a la mujer la forman de la materia ya formada. Le voy a explicar. Viene Dios y hace al hombre de la nada. Toma los elementos iniciales. Yo sé que los que son doctrinados me van a decir mi hermano y los adanes sí. Pero ahorita nos estamos concentrando en el Adán del huerto. No en los otros adanes. Y viene y agarra mi hermano y comienza a formarlo. Pero después de esa naturaleza que ya tiene, de ese Adán, de ese Ish que él ya tiene, viene y lo duerme. Y dice que no fue cualquier sueño. Fue un sueño profundo. ¿Qué nos habla esto? Que él no sabía lo que estaba pasando. Dios estaba trabajando sin que él se diera cuenta con la materia que él tenía. En otras palabras, cuando tú le llevas flores a tu esposa, cuando tú tienes actitudes positivas con tu esposa, cuando pasas ahí por la tienda, tú sabes que a ella le gusta alguna comida y se la llevas. Tú estás permitiendo que de tu naturaleza se vaya formando la naturaleza que Dios quiere en ella. Si tú dices, no, es que mi esposa es bien insípida, no me atiende, pues atiéndela tú. Es que mi esposa no me hace lo que a mí me gusta, pues cocínale tú. Y te vas a dar cuenta que poco a poco Dios va a comenzar a trabajar en ella de una forma que te vas a quedar sorprendido. Mire mi hermano, nadie nace sabiendo qué tiene que hacer. Todos aprendemos conforme el caminar de la vida. ¿Y sabe qué noté yo cuando estaba sacando esas hojas? A mí me gusta pescar mucho. Y conozco el movimiento de los peces en el agua porque me fascina, me deleito, puedo pasar horas pescando y sé cómo ellos se mueven. Pero me llamó la atención algo, que las hojas cuando yo las movía para sacarlas, se movían en una forma similar a los peces. No porque tuvieran vida, sino porque el área, el elemento, la naturaleza donde estaban, les hacía moverse de esa manera. Los movimientos del agua causaban que la hoja se moviera, mi hermano, similar a la forma que se mueve el pez. Y entonces me puse a pensar yo y el Señor hablando a mi corazón que hay cosas en nuestra vida que son de una manera por naturaleza. Oígame bien, qué precioso esto. Pero hay cosas en nuestra vida que son aprendidas de acuerdo al ambiente en el cual nos movemos. En otras palabras, tu carácter, tu forma de ser tiene mucho que ver con las personas con las que te relacionas, quienes son tus amigos, que lugares frecuentas, mi hermano. Y sin darnos cuenta vamos adquiriendo ese tipo de comportamiento. Se lo dijeron a Pedro. Tú eres uno de ellos, hablas como ellos. Pedro nos había dado cuenta que el tiempo que había compartido con el Señor había sido suficiente, mi hermano, para que se le pegaran actitudes modales. Y eso tiene que ver mucho en el matrimonio, mi hermano. Porque el matrimonio es de tres. Dios, tú y tu esposa. Ahí no tienen que ver tus familiares, tus papás, tus hermanos. No, es algo que tú tienes que formar. Cuando tengas un problema, mi hermano, no cometas el error de venir afuera a quererlo divulgar o a querer buscar ayuda, salvo que sea con tu ministro para que te ayude, para que te auxilie. Pero ¿sabes qué? Si tú buscas personas para que te ayuden y no son personas delegadas, esas mismas personas van a utilizar lo que conocen de ti para afectarte. Por eso, mi hermano, si usted tiene dolor en su corazón, si usted siente que no está agradando a su cónyuge de la forma que Dios quiere, de la forma que Dios dispuso, cierre sus ojitos. Ahí donde usted está. Cierre sus ojitos y dígale, papito, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo actuar. Guíame tú, instruyeme tú, dame tú la capacidad, enséñame tú lo que necesito hacer y ten por seguro que Dios, que es perfecto en todo, lo va a hacer. Pero tienes que ser paciente porque dice la Biblia, pacientemente esperé y el Señor escuchó mi voz. Pero para poder nosotros llegar a alcanzar, mi hermano, para poder nosotros ser felices, porque, óigame, nadie se casa para fracasar. No hay nadie que busque a su cónyuge para sufrir. Usted no va a ver ningún matrimonio que le venga a decir, ah no, mi hermano, me quiero casar. ¿Y por qué? Porque sabe que yo soy feliz y quiero sufrir. No, mi hermano, todos buscamos la felicidad y le tengo buenas noticias a usted que me está escuchando. Es algo que se puede alcanzar. Tal vez te va a tocar pasar desiertos, tal vez te va a tocar pasar circunstancias adversas en tu vida, pero al final vas a lograrlo. Si tú te lo propones en tu corazón, tal vez tú me estás diciendo, mi hermano, pero usted no conoce mi carácter, usted no sabe mi forma de ser, mi papá me trataba de esta forma, mi papá me trataba de la otra. Todo me es posible porque Cristo me fortalece. Todos venimos, mi hermano, de diferentes hogares, de diferentes circunstancias, pero mire, los momentos dolorosos en tu vida te deben servir para levantar tu cabeza y seguir para adelante, no para sentirte ningún fracasado porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos. En Él no hay fracaso, mi hermano, porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Solo necesitas doblegar tu corazón, venir y entregarle tu naturaleza. Mire, mi hermano, muchas batallas que Dios reprenda al diablo, pero muchas batallas el diablo no tiene que ver. Muchos de los problemas que tenemos en casa es porque nosotros mismos, óigame bien, nosotros mismos no lo buscamos, pero este día que usted está escuchando la palabra tenemos esa oportunidad de salir de este lugar, mi hermano, que después de que termine el mensaje nosotros podamos tener una renovación en nuestro espíritu, nuestra mente, en todo nuestro corazón y podamos enfocarnos en aquello que le agrada a Dios. Tu esposa es un regalo que Dios te dio, es algo precioso. Tú pasaste años pidiéndole a Dios una compañera, pidiéndole que el Señor llenara tu corazón y hubo un día que Dios te escuchó y Dios dijo no es bueno, no es bueno, yo no sé cuál es tu nombre, que Juan, Cristóbal, José, mi hermano, no sé cómo te llamas, pero Dios dijo no es bueno que esté solo. ¿Y sabe qué es lo tremendo mi hermano? Que hay personas que piensan que porque ya pasaron los años no se van a casar y comienzan a poner pretextos, a poner mi hermano defectos que uno mismo se crea y le voy a decir algo, usted y yo no somos defectuosos porque si fuéramos defectuosos estamos diciendo que Dios no sabe lo que hace. Nosotros no actuamos conforme Dios quiere y por eso nos pasan las cosas, pero Dios nos hizo con la capacidad de lograrlo todo. Está comprobado que cuando el ser humano muere, mi hermano solo usa entre el 10 y el 15% máximo de su potencial. ¿Pero por qué? Porque nos acomodamos, nos casamos mi hermano y muchas veces confundimos el matrimonio. Pensamos que porque nos casamos ahora ya llegó mi hermano Don Juan, Don Santiago, ya llegó a su casa y ahora todos se tienen que doblegar cuando llegue. No mi hermano, el matrimonio es el que sepamos apreciar al cónyuge, a la pareja que Dios nos ha dado y que miremos las cosas en las que tal vez no tiene mucha fuerza y le ayudemos porque dice la palabra es mejor dos que uno porque si uno cae el otro lo levanta y también dice que tiene mejor recompensa. Entonces está hablando de los beneficios que vienen mi hermano de tener nuestro cónyuge, de tener nuestra pareja, de tener a nuestra esposa. Pero mi hermano, nos olvidamos de que fuimos novios cuando eran los novios tal vez le llevaban sus flores, mi hermano, tal vez las chuleaban o las atendían y nos casamos mi hermano y le comenzamos a ver los defectos. Si usted ha sido de las personas que ha cometido el error de ver los defectos más que las cualidades de su esposa y yo te digo esta tarde cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver las cosas y Dios va a comenzar a obrar en tu vida. Dios va a hacer maravillas, Dios te puede transformar. No digas ya estoy viejo mi hermano en el Señor no hay imposibles. Los que ponemos los pretextos mi hermano, perdón, los que ponemos el pretexto somos nosotros. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe por qué? Si usted está escuchando la palabra esta tarde si usted está oyendo el mensaje esta tarde es porque Dios te dice todavía hay mucho que arreglar y lo puedes lograr si le crees al Señor si esperas en el Señor y sabe que lo tremendo de que en el mismo pasaje que estábamos leyendo de Proverbios dice que el que encuentra esposa y lo tremendo que la palabra esposa viene mi hermano del hebreo Isha y ahí viene lo más tremendo aquí viene la responsabilidad mi hermano que esto contrae ¿sabe por qué? porque ese nombre lo puso Adán dice en Génesis capítulo 2 versículo 23 dijo entonces Adán note algo dijo entonces Adán esta es hueso de mis huesos a ver ¿quién estaba hablando ahí? ¿estaba hablando Dios? ¿estaba hablando Adán? aquí dice el pasaje dijo Adán y la palabra dijo es un decreto entonces mi hermano cuando nosotros estamos en el matrimonio y estamos trabajando mi hermano para ser felices nosotros adquirimos compromisos nosotros dijimos hasta que el Señor nos separe porque Él venga y uno de nosotros se vaya adelante pero no hay otro camino mi hermano estamos ya ahí ahora hay que continuar no por obligación sino por amor y la única forma en que vamos a lograr ser felices es si reconocemos que hay amor de por medio en el momento que uno comienza a decir el amor ya se terminó el amor ya menguó ya no amo le está dando oportunidad para que el enemigo pueda portillar su vallado pueda entrar y destruir su matrimonio pero en esta tarde nosotros confesamos mi hermano que el Señor es el que rige nuestros matrimonios que es el Señor el que gobierna nuestras vidas y que nuestro matrimonio está en las manos de Dios y que si hay algún problema hay alguna dificultad nos vamos a sentar con nuestro cónyuge y vamos a venir a decirle sabes que ayúdame ¿sabe por qué le digo esto? porque dice la palabra que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban en otras palabras no había secretos estar desnudo no puede esconder usted nada o donde va a esconder usted algo si no tiene nada encima estaban desnudos mas sin embargo mi hermano ellos estaban mostrando tal como eran ante el cónyuge y no les daba vergüenza mi hermano que no te dé vergüenza en algún momento decirle a tu esposa sabes que ayúdame tengo pensamientos tengo pensamientos que no me edifican ay mi hermano hay de alguien usted porque no conoce a mi esposa no mi hermano al único que le interesa conocerle es a usted a usted nada más a nadie más le tiene que interesar conocer a su esposa es su esposa Dios se la dio es usted el único no cometa el error de desnudarla afuera porque después le va a costar tratar de tapar pero si usted ha cometido ese error hay oportunidad en Cristo si usted ha cometido algún error mi hermano que hoy día se arrepiente dígale Señor perdóname perdóname porque no he actuado con mi esposa como debería haber actuado perdóname por haber tenido actitudes erróneas que tú no tuve que haber tenido pero fíjese que la meta de Dios era que el hombre fuera feliz porque Dios dijo ah no los animales tienen sus compañeros tienen sus parejas el hombre está solo mire mi hermano por más que usted sea feliz si usted está soltero por más que usted sea feliz con su mamá con su papá llega el momento en que usted ya no va a casar en ese lugar ¿sabe por qué? porque hay una naturaleza que Dios ha creado la cual te dice que hay un tiempo de vivir en casa con tus papás pero hay un tiempo que formes tu propia familia pero el casarse el tener un matrimonio trae responsabilidades dice la palabra el que no provee para su casa es peor que un infiel o sea mi hermano de que no se trata decirle a la esposa ¿sabes qué? te amo te amo mucho mi corazoncito ¿y el cuscún qué? ¿y la comida qué? y cuando ya vienen los politos ahí mi hermano y pío, pío, pío y ahí ya tienen y la comida ¿a quién es mi hermano? dice me voy a casar porque tengo muchos gastos en una ocasión mi hermano un joven me dijo ah no mi hermano yo me quiero casar ¿sabe por qué? este país sale muy caro vivir usted y sabe que el sueldo de uno no alcanza y entonces me voy a casar porque ya con los sueldos ya voy a lograr hacer algo le dije estás equivocado no se trata de casarte para que te saquen de tus problemas financieros se trata de casarte para ser feliz y siendo feliz Dios te va a enseñar a administrar lo que el mismo te está dando para que tú puedas ser feliz yo me recuerdo mi hermano cuando me casé mi hermano es tremendo nosotros con mi esposa nuestro primer mueble mi hermano lo fuimos a recoger a la basura ¿y sabe qué? mi esposa mi hermano que ya estando ya embarazada nosotros subimos el mueble a como pudimos mi hermano viviéndose en un apartamento de dos pisos mi hermano ahí subimos a como pudimos y ahí yo lo iba barnizando y limpiando mi hermano nuestras primeras cositas las compramos en Yung Yarsel ¿y sabe qué? ahora podemos decir con libertad hasta aquí nos ha ayudado Jehová Dios nos ha proveído mi hermano Dios nos ha bendecido y gracias a Dios que tenemos lo que Dios quiere que tengamos ¿y sabe qué Dios desea? eso para cada uno de nosotros pero no hay nada más precioso mi hermano de llegar a casa y sentir esa paz si tú tienes problemas si tú tienes dificultades yo te invito en esta tarde a que abras tu corazón delante de Dios y le digas Señor yo ya no puedo con esta carga ayúdame Señor es una carga que yo mismo me he formado no digas que es una carga tu esposa no tu carácter tu forma de ser tu forma de ver las cosas porque el problema no es tu esposa escúchame muy bien el problema no es tu esposa el problema es la forma en que tú ves a tu esposa si tú aprendes a ver a tu esposa como una joya como algo valioso tú la vas a cuidar tú vas a buscar la forma de que esté bien pero cuando cometemos el error de ver a nuestra esposa no de la forma que Dios quiere que la veamos entonces comienza el matrimonio mire de picada ¿sabes qué? aunque tu avión esté de picada si todavía tú tienes a Cristo como piloto ese avión se va a enderezar y va a volar alto solo cree solo cree en el Señor confía en Él y mantén la certeza que aquel que comenzó esa obra la va a terminar viene Adán mi hermano y comienza a ver a su esposa y le dijo esta es oiga oiga qué responsabilidad yo le dije la palabra cuando Adán dijo Adán mi hermano estaba decretando fíjese que Dios muchas veces solo nos observa porque viene Dios y vio que el hombre estaba solo le forma compañera lo duerme le trae a Eva se la puso bien bonita mi hermano porque su esposa es la mujer más bella que existe para usted y así debe ser siempre su esposa tiene que ser lo más excelente lo más hermoso que tiene que existir y sabe que todo está aquí mire todo está aquí sabe por qué porque de acá a acá usted va a proyectar la forma en que ve las cosas si usted la quiere ver bonita usted la va a ver bonita pero si usted le quiere encontrar defectos le va a encontrar cantidad de defectos y mi hermano no, no es así mi hermano aquí se trata de que la ame que la cuide mi hermano mire le voy a decir algo los hijos crecen mis hermanos yo nunca pensé que mis hijos fueran a crecer tan rápido y que se fueran a casar gracias a Dios los dos están casados los dos son felices mi hermano yo los bendigo mi hermano porque por su misericordia Dios ha bendecido a mi hijo Willy se casó mi hermano tiene su esposa y mi hija Rebeca también se casó hasta nieta tengo yo mi hermano que bendición la que Dios me ha dado pero sabe que necesitamos renovar nuestra mente día a día no le haga énfasis a los problemas mi hermano no cometa el error de hacerle énfasis al problema busque la solución mi hermano y sabe que decía mi hermano ayer en la prédica si nosotros prevenimos los problemas es mejor de tratar de solucionarlos el entendido ve venir el mal si tú sabes que hacer algo te va a traer problemas no lo hagas mi hermano no lo hagas no mi hermano pero es que yo mi hermano tengo que tener la libertad si mi hermano pero ya ya tiene su esposa ahora ya las cosas ya no son iguales ahora mi hermano si hay un tamalito de chipilín pues hay que partirlo en la mitad y mitad para cada uno si hay un pastelito pues mitad para cada uno y si hay dos pues gloria a Dios uno para cada quien pero sabe que deleítese en su casa que su casa sea mi hermano algo que usted pueda deleitarse que usted pueda gozarse pero todo tiene que ver con su forma de pensar ya no vea ya no vea las cosas mi hermano que le han estado afectando porque todo matrimonio tiene dificultades miren no hay matrimonio que en algún momento no tenga sus roces pero eso no significa que es el final eso significa que es el principio de otra etapa y Dios va a trabajar de la forma que tenga que trabajar en tu matrimonio para que logres alcanzar aquello por lo cual el Señor te formó pero tenemos que aprender mi hermano a que no lo sabemos todo muchas veces pensamos que sabemos todo viene Adán y dice por tanto decretó dejará el hombre oiga dejará el hombre a su padre y a su madre sabe que estaba diciendo el matrimonio es independiente el matrimonio el matrimonio no solo trae felicidad también trae responsabilidad si tú te casaste desde el día que te casaste o estabas pensando casarte o si te vas a casar tienes que saber que a partir del momento en que el pastor te bendijo a partir del momento en que te dijeron lo declaro esposo y esposa a partir de ese momento es tu responsabilidad óyeme bien tu responsabilidad el traer la provisión a casa no pongas a tu esposa mire si la mujer es más frágil a mi me duele cuando yo veo mujeres muchas veces y se mira el Señor me ha bendecido con una compañía de construcción y a mi me duele cuando miro a mujeres trabajando como que fueran hombres y digo como es esto posible esa no es la naturaleza de la mujer no es la forma en que crearon a la mujer uno tiene que procurar el traer la provisión a casa y si Dios te permite inclusive que tu esposa esté en casa mi hermano sin trabajar mucho mejor quieres que te atienden cuando llegue a casa dale gasto dale para que para que te compre lo que a ti te gusta no solo pidas sino tienes que dar y si puede estar en casa mejor te va a atender mejor mi hermano pero sabe que son procesos en nuestra vida y viene Adán y digo entonces se unirá a su mujer y aquí viene algo bien tremendo porque la palabra unir nos habla de fusión nos habla de volver un solo elemento y le voy a poner un ejemplo para los que trabajan tal vez en pintura le voy a poner un ejemplo si usted mi hermano quiere un color de pintura específico y usted pone los dos elementos que van a formar ese color usted no solo puede poner el tinte en medio del bote usted necesita moverlo usted necesita mi hermano que todo eso se forme una sola naturaleza cuando alguien quiere café con leche no solo le echa al café o agarra el café en una taza y la leche en otro toma un poquito de uno un poquito de otro no agarra el café y la leche lo junta y si quiere que tenga azúcar le echa el azúcar y lo mueve pero una vez usted ya lo juntó oiga esto una vez ya lo juntó ya está todo eso junto ya no se puede separar por eso el pasaje que dice lo que Dios unió no lo separe el hombre todo el trabajo que Dios viene haciendo juntándote juntándote con tu esposa ya no lo puede separar ya no hay forma mi hermano ya no hay forma ¿por qué? porque ya son una sola naturaleza les voy a poner otro ejemplo las candelas yo no sé quienes conocen las candelas hay dos candelas usted las derrite y pone una mecha y forma una candela ahora ya no son dos candelas ahora es una candela entonces la matemática nos dice uno más uno son dos más sin embargo Dios nos dice uno más uno es uno y le voy a decir ¿por qué? porque Dios forma a Aish forma a Adán después lo duerme y forma a Aisha forma a la mujer Eva pero cuando Adán dice se unirá su mujer y serán una no está diciendo que a Eran lo habían sacado de él para volverlo a meter en él entonces Dios te da tu esposa para que lleguen a ser uno lo que significa mi hermano que va a haber una fusión va a haber mi hermano un juntar de elementos en los cuales van a tener una sola mirada en los cuales van a tener una sola meta y que precioso cuando nuestra meta es agradar a Dios es lo más bello que nos puede suceder pero dése cuenta sacan a Eva de Adán para que vuelva a entrar Adán como está eso y lo vemos en Cristo en el sacrificio de la cruz viene Cristo viene en la tierra mi hermano de su costado sacan a la iglesia en la crucifixión ahí surgió la iglesia pero sabe que para después volver nuevamente a ser uno solo y eso es lo que Dios desea que ya no sean dos pensamientos que ya no sean dos metas sino que sea la misma meta en nuestro corazón voy terminando Génesis 2.25 ya se lo mencioné y dice ambos estaban desnudos sabe cuando se dieron cuenta ellos de su desnudez cuando intervino el diablo y eso lo he dedicado cuando tú das oportunidad a que el diablo se mete en tu casa vas a comenzar a ver la desnudez de tu cónyuge mientras esté la sanidad en tu espíritu y no le des oportunidad al enemigo no va a haber desnudez no van a haber defectos pero cuando se comienzan a ver los defectos es porque el enemigo ya te metió el dardo y lo tremendo es de que lo primero que hagan eso fue tratar el de cubrirla mire mi hermano cuando el diablo se ha metido en un hogar y que Dios lo reprenda el único que lo puede arreglar es Dios tú y yo no podemos arreglar nada solo Dios si tú y yo tratamos de arreglarlo solos lo vamos a destruir todos mas sin embargo si le damos la oportunidad a que Dios comience a trabajar Dios va a hacer maravillas en nuestra vida entonces el deleite tiene que ser mi hermano el ser felices siendo uno solo que la necesidad de tu esposa sea tu necesidad que el dolor de tu esposa sea tu dolor y que las victorias sean de ambos y vas a ser feliz no es fácil mi hermano nos toca pasar desiertos yo sé por qué te lo digo nos toca pasar desiertos pero sabe que lo veo es que en medio del desierto Dios no te deja aunque te dejare padre y madre mire que tremendo viene Adán y está diciendo vas a dejar papá y mamá pero este otro pasaje dice aunque padre y madre te dejaren te está diciendo aunque estés solo en medio de una dificultad en medio de una adversidad ten la certeza que Dios te va a levantar en Dios no existe el fracaso en Dios solo existen las victorias y Dios te quiere dar victorias esta tarde voy terminando con el pasaje de Isaías 54.5 porque tu marido es tu hacedor mire mi hermano amado propongamos dejarnos trabajar de parte de Dios propongamos que nuestro matrimonio sea administrado de parte de Dios y entonces nosotros vamos a poder ser de bendición para nuestras esposas yo le invito a que levante sus manos ahí donde usted está padre amado yo te pido que con tu santo espíritu esta palabra pueda llegar hasta lo profundo de los corazones que aquellas vidas necesitadas Señor aquellas personas aquellos matrimonios que están pasando adversidades en este momento puedan venir Señor a tus pies reconociendo sus defectos Señor que ellos mismos se han creado no que tú les has puesto que ellos mismos puedan venir y reconocer las cosas en las que tú quieres trabajar entregamos nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo en este momento para que tú puedas obrar maravillas Señor perdónanos aquellos errores que hemos cometido por ignorancia por autosuficiencia Señor pero en esta tarde nosotros disponemos nuestra vida y te pedimos que tú obres en nuestro corazón y que aquellas cosas Señor que han estado afectando sean disipadas que tú vengas y obres en nuestros corazones y que nuestra vida pueda estar caminando de acuerdo a lo que a ti te agrada ahí donde está mi hermano levante sus manos yo no conozco tus necesidades yo no conozco cuáles son tus problemas si en esta tarde tú estás pasando algo adverso yo te digo Cristo es la respuesta Él tiene la solución para todo problema no digas que fracasaste si tienes vida tienes oportunidad tal vez hay cosas que es como secuela van a estar pero el Señor va a ir trabajando poco a poco mi hermano poco a poco fíjese que a mí me llama la atención y con esto termino me llama la atención algo desde hace años en mi casa en nuestra casa con mi esposa ha habido una rosa mi hermano y durante el tiempo que mi esposa pasó circunstancias fuertes en su vida en su salud porque a ella si usted no lo conoce a ella le dio cáncer y el Señor la sanó milagrosamente pero esa rosa se mantuvo pero sabe que lo tremendo que esa rosa hubo un tiempo que se comenzó a marchitar y siempre estuvo sola todos estos años esa rosa siempre estuvo sola y pareciese que se fuera a morir la rosa sin embargo ahí seguía pero de unos meses para acá comenzó a suceder algo bien extraño esa rosa comenzó mi hermano ya la planta ya no producía una rosa nada más sino comenzó a producir la primera vez dos después ya produjo tres y sabe que comenzó a producir más rosas pero siempre había una y salía y se ponía hasta arriba salía y se ponía hasta arriba y ahora la rosa está saliendo bien alta y le digo a mi esposa mira mira lo que Dios está haciendo ¿sabe por qué? porque hay cosas que aparentemente no tienen sentido pero Dios está obrando en silencio el matrimonio no debe ser tormento el matrimonio debe ser reposo en Cristo tu hogar debe ser el lugar de reposo Padre amado gracias por esta palabra bendice a mis hermanos Señor gloríficate en medio de sus vidas yo te presento toda necesidad que hay en medio de sus corazones Señor yo te vengo presentando aquellos matrimonios que están en conflictos tú que estás escuchándome a través de las redes sociales extiende tu mano ahí donde estás Dios tiene la capacidad del poder y la autoridad de llegar hasta donde estás si tú te has identificado con este con esta prédica con este mensaje ahí donde estás levanta tus manos y dile Señor yo soy aquel al que le estás hablando yo soy aquel que está necesitado y vengo ante tus manos Señor presentando mi vida mis necesidades y te digo Señor ya no puedo más auxíliame Señor me he equivocado he cometido muchos errores pero ahora me pongo ante tus pies ahí donde estás haz ese acto de fe y si te has apartado de los caminos del Señor dile Señor vuélveme a tomar esta tarde porque yo y mi casa te queremos servir tal vez tú dices muy tarde ha llegado esta palabra mi matrimonio ya no tiene solución yo te digo hay solución y para ti que me estás escuchando y que has dicho yo ya no puedo caminar más el Señor te dice hoy estoy renovando tus fuerzas y hoy vuelvo a poner fuerzas como al principio y caminarás y no te cansarás porque yo soy tu fortaleza te está diciendo el Señor ahí donde estás solo créelo hermano amado si tu corazón está siendo impactado por la palabra dale la gloria a Dios y dile Señor tú estás usando un vaso tú estás usando una burrita para traerme el mensaje pero cree con todo tu corazón mi hermano amado el Señor te ama tiene planes grandes para tu vida solo créelo con todo tu corazón créelo con todo tu corazón y presenta tu vida ya no llores tus errores ya no llores las circunstancias que te trajeron problemas levanta tu frente levanta tu mirada y dile Señor aquí estoy en tus manos hoy quiero volver a empezar pero hoy voy a empezar Señor poniéndote a ti por delante ya no va a ser mi voluntad Señor sino ahora va a ser tu voluntad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo recibe fortaleza recibe victoria ahí donde tú te encuentras y recuerda todo lo puedes todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que Dios te bendiga que tengas una tarde muy bendecida proyectate ve a tu casa esta tarde y que tu esposa se sorprenda cuando te vea y te diga quien es ese príncipe que entra por esa puerta hoy es una nueva oportunidad para ti y para mí aprovechémosla porque Cristo tiene planes grandes para nuestra vida que Dios te bendiga y que tengas una tarde llena de bendiciones brutal seД就zse quecycle por esa puerta que si te bendiga llena de bendiciones llena de bendiciones que